En una ceremonia realizada en las dependencias del Instituto de Seguridad del Trabajo, se firmó un convenio entre esta institución y el Cuerpo de Bomberos de San Antonio. El acuerdo contempla prestaciones médicas y hospitalarias por parte del IST a los voluntarios que sufran accidentes en momentos que desempeñan trabajos propios de su labor, como lo son los rescates en incendios, accidentes o sucesos parecidos. Para todos es sabido que el voluntario es, como su nombre indica, una persona que entrega todo prácticamente sin recibir nada a cambio. De forma tal que cuando un accidente afecta a un voluntario, prácticamente antes de esta ley quedaban instancias muy inseguras respecto de su resguardo. Hoy día esta ley nos permite a nosotros extender el mismo servicio que se le da a un trabajador accidentado bajo la ley de accidentes del trabajo a los voluntarios y voluntarias que tuvieran algún accidente en acto de servicio. Este convenio es muy importante para los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Antonio ya que el Instituto de Seguridad del Trabajo tiene un gran prestigio en lo que respecta a las atenciones hospitalarias a los trabajadores de nuestro país con más de 50 años de historia. Es por esta razón que el Cuerpo de Bomberos de San Antonio está muy satisfecho de firmar un acuerdo que proteja aún más a sus voluntarios en las labores tan peligrosas que ellos desempeñan día a día. Creo que es un logro muy importante que hemos conseguido en este minuto con el IST. conociendo la mutual con todos sus adelantos que tiene. Por tanto nosotros quedamos satisfechos y los voluntarios le damos una tranquilidad en caso de que le ocurra un accidente. Ojalá que nunca suceda, pero si es así nosotros estamos seguros de que los voluntarios van a quedar en muy buenas manos en el Instituto de Seguridad del Trabajo para su recuperación. Con este acuerdo es que la comunidad puede confiar en que aquellos chicos buenos que trabajan para rescatarnos de las peores tragedias también tienen un grupo de importantes profesionales médicos que los cuiden a ellos.